oh buenos días mis chicas estoy haciendo una avenita de esta miren maple en brown sugar creo que ya está y le voy a poner voy a poner platanito hoy no voy a tomar café hoy voy a desayunar esto porque me metía ayuno intermitente y ya son casi las 11 y le voy a poner los berries esto es lo que voy a desayunar ok mis chicas pues esto va a ser mi desayuno y pues provechito para los que están desayunando o van a desayunar esto es mi desayuno y pues ahorita seguimos con nuestro blog más mis chicas aquí bien relax mis chicas desayunando mi avenita que está deliciosa y voy a ver que puedo ver en la tele mis chicas miren así quedó y no les grabé porque estaba en el baño y Carla lo hizo en lo que yo estaba bañándome pero así quedó miren se ve bien rico y pues ya aquí está la lechuga está el quesito ya está todo aquí ya les voy a ir sacando el agua a esto para que no esté muy empapado así es que ya está todo mis chicas para comer y vamos a usar también esta cremita quesito, cremita, lechuga y es todo delicioso así es de que ahorita les enseño cómo quedaron mis tostadas hola mis chicas bonito martes no te cases ni te embarques me estaba bañando por eso no les di mi cara y cuando me metí a bañar Carla empezó a preparar la tinga entonces ya no vi cómo la preparó pero la hizo muy sencilla o sea ya no la hace como verdaderamente la hacen que le echan tomate, cebolla y todo eso ya nomás le echa chile, chipotle y cebolla creo pero todo molido en la licuadora porque si no los niños no comen y por eso a mí no me gusta la tinga porque la tinga lleva demasiado cebolla entonces le dije échele todo lo que piqué de cebolla échese lo molido en la licuadora para que le dé el sabor y pues ya estamos aquí esperando los niños ella fue a traer los niños me la he pasado organizando, limpiando toda me falta aquí donde les dije que iba a organizar el pantry chiquito que tiene Carla aquí se lo quería organizar pero dice que ella lo va a organizar entonces pues ya no lo voy a organizar yo este me metí a bañar mis chicas porque me dolía un poquillo la cabeza ahí disculpen la luz y y pues me estoy peinando nomás que fui a revisar la tinga que no estuviera prendida ahí disculpen la luz estoy en el baño este no me voy a arreglar nomás me voy a cepillar mi cabello y a poner un tratamiento y es todo no sé si ahorita más tarde voy a ir por por Junior entonces este no sé él me va a hablar entonces pues ahorita estoy aquí déjenles cuento déjenles cuento mis chicas estoy estoy un poco subida de peso mis chicas me he descuidado muchísimo este estos días he comido demasiado pan este refrescos o sea es un descontrol el que he hecho yo sé que ya viene la navidad y ya hacemos muchas comidas y todo pero yo ahorita ya empecé con el empecé con el ayuno intermitente o sea que de 10 a 6 voy a comer lo que tenga que comer y ya de 6 a 10 de la mañana no voy a comer nada lo voy a hacer por unos días en lo que bajo de peso mis chicas no estoy muy subida pero de todas maneras quiero bajar no me gusta como se empiezan a ver los pantalones cuando subo de peso no me gusta entonces necesito bajar ahorita me puse hasta la fajita miren entonces este voy a traer esta faja porque esta faja te ayuda cuando estás a a dieta te ayuda mucho entonces este es nada más unos un tiempo chicas en lo que bajo un poquito de peso pero y ahí les estaré diciendo que voy a hacer por decir en la mañana no tomé café este me tomé me hice una avena con blueberries y plátano es todo lo que comí ahorita he tomado mucha agua estoy tomando mucha agua ahorita voy a comerme yo creo dos tostadas de tinga es lo más que me voy a comer y ya no como hasta en la mañana si acaso me da hambre más tarde antes de las 6 voy a comer fruta es todo lo que voy a comer entonces pues así están las cosas mis chicas este ahí estamos con los blog max ahí estamos ahí estamos mis chicas batallando pero estamos haciéndola este si es mucha batalla hacer los blog max mis chicas porque me vine para el cuarto de acá este es mucha batalla porque tienes que estar haciendo un blog diario estoy tratando de hacerlos cortitos para poder este hacerlos pero ay discúlpenme si unos van cortitos unos van largos pero si ahora no he subido en todo el día para nada mis chicas estoy aquí en la ventana y no he salido nada parece que está haciendo airecito está frío y pues no no voy a salir hoy si es que no tengo que ir por junior post pero si voy a ir por el post si voy a salir entonces mis chicas pues aquí estoy ahorita que vengan los niños les grabo porque vamos a hacer las tostadas de pinga y pues si mis chicas aquí estoy este déjenme me traigo mi cepillo de para peinarme como que me veo muy me quería pintar mi cabello pero no me lo voy a pintar hasta unos tres días antes de la navidad chicas porque para traerlo recién teñido pero ahorita ni me voy a poner las extensiones tengo unas que se ponen con clip a lo mejor me voy a poner esas para la navidad pero hagan de cuenta que ahorita no soporto el pelo largo mis chicas esto es lo más largo que lo soporto no sé por qué llegas a un punto en el que no soportas el pelo largo y pues la verdad yo no lo soporto y aparte que de aquí tengo un poquito pelo y de lo que me está creciendo es mucho entonces como que también me desespero no crean que no y aparte que no trato de no meterle mucho hit entonces pues ahí estoy yo creo todavía me va a tardar un año mis chicas a que me salga bien mi pelo todo completo entonces este me veo muy blanca como que no tiene color y pues si mis chicas este ahí va mi pelito ahí va lento si esto está bien maltratado mis chicas y luego bien bien poquito acá es donde se me abulta un poco pero si ahí va ahí va mi pelito este voy a ponerme una cremita en la cara y esperar a Carla de los niños para para ponernos a hacer las tostaditas de tinga así es de que ahorita mis chicas ahorita que que las hagamos este se las enseño como quedan pero yo creo que van a quedar bien deliciosas así es de que ahorita se las muestro miren así quedó mi tostada de tinga sabe que falta el tomate hoy llevan tomate miren lleva el pollito la crema el queso y la lechuga y arrocito a un lado ese es de que y quesalita su sopita porque ya come mucha sopita panecito quesito y aquí está mi chiquita bien bonita que la invitaron a un party le puedo enseñar si le puedo enseñar ¿dónde la puso? ahorita la soño ahorita mmm vamos a olvidarte ahí entonces diles provechito provechito porque se va a comer su sopita está bien rico hola mis chicas ya acabamos y ya están bien ricas las tostadas de tinga y quesalita les quiere enseñar algo aquí les quiere enseñar una invitación que le dieron para una fiesta el ¿cuándo hija? el sábado el sábado pero déjame te quito esto porque traes ok una invitación que le dio su compañero de la clase no es de mi clase ¿no es de tu clase? es del otro oh es de otra clase pero miren que bonita la invitación me gustó y va a ir a ver bueno si la deja su papá ¿verdad? porque te toca estar con tu papá y le vas a apretar no no la pongas ahí dame entonces ¿tú qué piensas? ¿que te va a dejar ir o que no? sí porque no creo que vamos a hacer algo ay mi amor el próximo sábado le toca estar allá con su papá chicas y me deja sola yo la amo y la extraño mucho a mi papá la amo mucho mi corazón no vio chiquita ponga la silla mi amor allá sí mis chicas entonces pues ya voy a terminar aquí este vlog porque estamos en vlog más y no quiero que se me haga muy largo para poderlo editar rápido este así es de que aquí lo voy a terminar nos vemos mañana en el siguiente vlog en el siguiente vlog ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.